Los Reeboks de México Se van perdiendo en el tiempo sus años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cual una estrella deseada Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que viven despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser yo grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está abierto Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad Lo entiendo Dios mío Porque Se nos van los buenos Porque cuando quiere uno a alguien en la vida Siempre termina marchándose Pero el recuerdo de mi padre querido Siempre Siempre estará aquí en mi mente Cuando se canse un día Sus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirle Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío ¿Por qué? Se nos va Lo bueno Te ama Y de no